El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos Luego nos dice que por la fe Moisés ya a él personalmente, de hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Y prefirió irse con su pueblo y con su pueblo no le fue bien Porque el pueblo no quería reconocerlo Sin embargo, Dios estaba con él Así que quisieran o no, tuvieron que reconocerlo después Fue un camino largo el que le tocó recorrer Pero fue maravilloso Él pudo hacerlo, pero fue por fe Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Nosotros tenemos que entender eso Que los deleites del pecado son temporales En cambio los deleites en el Señor son eternos Porque los tenemos aquí y los tendremos cuando estemos allá con él Son eternos Por la fe dejó Egipto No temiendo la ira del rey Porque se sostuvo como viendo al invisible Le tocó una situación bien dura Cuando él tuvo que tomar al pueblo y salir de Egipto Sin saber a dónde iban y cómo iban a hacer para sobrevivir Pero él lo hizo con fe Dios le estaba ordenando y él hizo caso ¿Y cómo es que uno hace caso a Dios cuando él le dice algo? Por fe Por fe Nosotros sabemos que Dios nos ordena algo Hacemos caso Tenemos que hacer caso Por fe Vinieron situaciones difíciles Sí, vinieron difíciles Sin embargo dice que él se sostuvo como viendo al invisible ¿Cómo vemos lo invisible? No lo podemos ver Pero sabemos que Dios está ahí A él no lo vemos, pero él está Y nos podemos aferrar de él aunque no lo veamos Nos podemos tomar con plena confianza aunque no lo veamos Ahí está Ahí está contigo aunque no lo veas Y él escucha tu clamor Escucha tu llanto Él ve tus lágrimas Él conoce la situación por la que estás pasando Pero necesita que tengas fe Quiere que tengas fe Porque si tú tienes fe Si nosotros tenemos fe Le vamos a dar a Dios la honra y la gloria de lo que suceda Pero si nosotros no tenemos fe y queremos arreglarlo nosotros Entonces vamos a terminar diciendo Sí se logró pero porque yo hice esto y lo otro No, tenemos que tener fe en Dios Él tuvo fe en Dios Se aferró como viendo al invisible Por la fe celebró la pascua y la dispersión de la sangre Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos Dios le ordenó Le ordenó y tenían que rociar la sangre en los diteles de las puertas Para que el ángel de la muerte, el ángel de Jehová pasara Y no muriera nadie De las casas que estaban protegidas por la sangre del cordero Y no pasó por ahí Ahora el cordero perfecto es Jesucristo Y nos ha rociado con su sangre preciosa Para limpiarnos pero también para marcarnos Somos de Él Le pertenecemos Así como Moisés marcó y ordenó que el pueblo marcara Con la sangre del becerro Dios nos ha marcado con la sangre de Jesucristo Y entonces somos aceptos ante su presencia Somos aceptos ante Él Miren que glorioso, que maravilloso Así que llenémonos de fe Como viendo al invisible Como tomándonos del invisible Porque Dios está ahí Y sepamos que Él tiene ya una salida para tu problema Vamos a clamar a Dios y vamos a pedirle que apresure los tiempos Que apresure los tiempos Y deleítate en Jehová Deleítate en Dios Sostente de Él Sopórtate de Él Él es nuestro sostén, nuestro soporte Llénate de su gozo Porque la fe nos trae gozo Así que vamos y platiquemos con el Señor Y pasemos un glorioso momento con Dios Que el Señor los dé ¡Gracias!